La nostalgia es un arma poderosa. Un arma que si se sabe disparar con maestría puede llegar ahí donde se proponga sin mucho esfuerzo. Hace no mucho Sega anunció que quería recuperar sagas clásicas, franquicias que otra hora hicieron brillar a la clásica compañía nipona. El camino para llegar hasta nuestros días no ha sido fácil. El lapso que comprende los finales de los 80 y principios del 2000 podríamos llamarlo sin miedo la época dorada de la empresa. Grandes máquinas como la Master System, Sega Saturn o Mega Drive hicieron palidecer por aquel entonces a su competidora más directa, Nintendo. Muchas de estas grandes disputas se debatían intensamente entre Grefusitos y Mirinda en muchos parques o patios de colegio, donde unos afirmaban preferir la versatilidad a la hora de transformarse del intrépido fontanero y otros la vertiginosa velocidad del erizo azul. Con Drincas la cosa comenzó a decaer. Un proyecto titánico de una gran máquina que a día de hoy se recuerda con cariño, con conversiones casi perfectas de las recreativas del momento, pero que las disputas internas en la compañía y una mala gestión en la que, bueno, ahora no vamos a entrar, llevó a la gran querida S a abandonar el mercado de las consolas domésticas. Tras esta besánica historia que resumida en estas pocas líneas se queda muy, y creedme cuando lo digo, muy escasa, la compañía no desapareció. Siguió centrándose en algo que también se le daba muy bien. Crear nuevos títulos, nuevas franquicias y encontrar así un mercado más amplio y diversas compatibles. No perdimos la oportunidad de seguir disfrutando de mascotas tan queridas como Sonic, personaje que cumpliría 25 años el pasado 2016 y del que esperamos un nuevo Sonic Mania, un título que recupera el apartado artístico de los 16 bits, renueva muchos de sus clásicos escenarios como Green Hill e incluye bastantes nuevos. Pero la especulación y rumores sobre el futuro de la compañía comienzan ahora. Como mencionábamos al principio, Sega tiene planeado recuperar sus sagas clásicas, pero aún no ha confirmado nada. ¿Qué veremos? Recientemente, y de la mano de Lizard Cube, pudimos disfrutar de un solvente remake gráfico que mantiene casi intactas las mecánicas del original, antaño anclado en Sega, Wonder Boy 3, Dragon's Trap. Quizás este podría ser un buen ejemplo de relanzamiento clásico y al que Sega seguro le ha echado un ojo. Otros títulos que bien podrían adaptarse a los nuevos tiempos podrían ser Golden Akes. Vanilla White ya ha demostrado con Dragon's Crown que el género 2D beaten up tiene un hueco y una vuelta a los orígenes seguro que le sentaría muy bien. Las calles de la ira, Streets of Rage, los beaten up no pueden morir. Es más, Platinum Game nos ha demostrado que aún tiene mucho, mucho que ofrecer y volver a esas calles plagadas de chusma y maleantes bandana en frente para repartir estopa a diesto y siniestro no sería tan gratificante sin Axel o Blaze. El comienzo del siglo coincidió también con el boom de Internet, aunque muchos hogares no se podía disfrutar aún de una conexión ni muy potente ni muy constante y los cibercafés eran el punto de encuentro para muchos adolescentes que querían jugar con más de uno o dos amigos en su casa. El primer Fantasy Star Online llegó en ese momento y quizás no gozó de todo el éxito que se merecía, entre otras cosas, por esta limitación, aunque con su segunda entrega no lo han hecho del todo mal, pero ¿y un MMO adecuado a los tiempos que corren del miticolor espacial, sin instancias, persistente y con las innovaciones en la industria que se han ido creando en los últimos cinco años? SEGA puede estar orgullosa de tener entre sus franquicias alguno de los mejores títulos de deportes que incluso a día de hoy se siguen manteniendo en el podio. SEGA Rally es uno de ellos y otro que incluso a día de hoy un servidor sigue echándose varias pachangas con los amigos es Virtual Tennis. ¿Qué ha pasado con este género? Con la simulación del tenis, ahora que Top Spian está poniéndose las pilas, ¿qué mejor que vuelva el rey? ¿Un Virtual Tennis 2018 con el que volver a las pistas? Como comentábamos al comienzo, la nostalgia es un arma poderosa, pero también de doble filo. Recordamos con cariño muchas sagas, pero ¿cómo le sentaría una adecuación a los tiempos que corren? los tiempos que corren? ¿Cómo le 해� ECHO Comunicación Comunicación Comunicación